Tan cerca de mis manos, tan dentro de mis sueños, sueños Pero entre tu mundo me siento tan pequeño Voy siguiendo tus pasos, me pierdo en el intento Y no puedo explicarme que es lo que estoy sintiendo Porque se me va la vida, porque se me escapa el tiempo Se me escapa la felicidad, como el agua entre los dedos Porque se me van los días, inventándome mis sueños Pensando de que manera, mañana verte de nuevo Y perderme en tu mirada, y quedarme ahí Tan dentro ¡Gracias!